Música María, cha cha cha, la piconera, cha 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 Cuidado, cha cha cha, que va de lado, cha 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 Cuidado, cha cha cha, que da la vuelta, cha 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 Cuidado, cha cha cha, que se te acerque, cha 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 María, cha cha cha, la piconera, cha 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 Cuidado, cha cha cha, que va de lado, cha 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 Cuidado, cha cha cha, que da la vuelta, cha 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 Cuidado, cha cha cha, que se te acerque, cha 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 María, cha cha cha, la piconera, cha 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 Cuidado, cha cha cha, que va de lado, cha 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 Cuidado, cha cha cha, que da la vuelta, cha 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 Cuidado, cha cha cha, que se te acerque, cha 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 Gracias por ver el video.